hola chicas les traigo el vídeo que les prometí de la reseña un box y no sé cómo le quieran decir de la carpeta que llegó nada más le quité ahorita el plástico obviamente con los datos que traía y también me llevó una carpeta que yo pedí pero está porque la voy a ocupar como agenda esta es la de la limpa déjenme sacarla y quitarla de aquí porque me estorba veamos que y que trae trae unas etiquetas 69 12 15 18 21 trae las letras como pueden ver también brillan aquí es para que les pongan el nombre con estas con estos stickers o que les pongan la etiqueta y sobre la etiqueta ponerle el nombre y y aquí está la agenda carpeta no se vea la que bonita está miren así es trae tarjetero de aquí adentro como que es un rosa una carada o coral no sé se ve dorado ya ni sé qué rosa sea y los sobres aquí también trae un espacio por si quieren guardar billetes y no sé para qué sea este espacio y para la pluma trae trae uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce trae doce sobres para su administración y aparte de esto que trae chicas yo le voy a poner ponerlo por acá de la que yo pedí porque yo no voy a ocupar tanto sobres es una como tipo a agenda porque viene con cierre trae trae una calculadora trae las hojas estas del balance y trae muchos sobres de estos para que aquí metan en los billetes obviamente pero yo no voy a ocupar estos así que así que también les voy a mandar cuatro de estos sobrecitos y yo creo que está la calculadora yo ni lo ocupo yo por eso ya tengo calculada yo creo que la calculadora también entonces esta va a traer la voy a tener que abrir chicas porque si no no puedo está bastante dura o yo estoy muy desnutrida últimamente no he podido abrir nada se las voy a mandar así y ya la regué la calculadora iba antes ahí está se las voy a meter aquí ahí está y así se las voy a mandar vale esta va a ser la agenda que se va a quedar alguna de ustedes ganadora con su calculadora estas hojas de balance unos sobres los sobres que son decorados están bien bonitos y los otros sobres que son para la separación de gastos junto con sus sus estos hoy se me fue el nombre bueno con estas cosas y el abecedario vale así es como va a quedar déjenme de una vez guardarla en su bolsita y chicas yo creo que la rifa la vamos a hacer el sábado el sábado o el domingo este logro logro sacar a mi conductor y si llego temprano vengo y hacemos de una vez la rifa pero si no chicas si veo que no llego la tendríamos que hacer el domingo porque el 24 pues todas van a estar con sus familiares y no quiero estarlas molestando vale entonces así se va a ir esta carpetita suerte a la que gane o suerte a todas ya dios sabrá quién va a ser la ganadora y recuerden si quieren participar tienen que dejar el comentario en el vídeo que les estaré poniendo por aquí en una tarjetita y se tienen que estar tienen que estar suscritas al canal comentar el vídeo dejar su nombre y de qué parte de la república mexicana son recuerden que esta solamente va a ser a nivel nacional vale cuídense mucho chicas les mando un beso bye